El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 9 Para asegurarse de que nadie interrumpiera su conversación con el señor Landon, Bezu Fudge había desconectado su teléfono móvil. Por desgracia, se trataba de un modelo muy sofisticado que incorporaba un dispositivo de radio de doble banda que, en contra de lo que había ordenado, uno de sus agentes estaba usando para localizarlo. Capitán, el teléfono crepitaba como un walkie-talkie. Fudge notó que los dientes le rechinaban. No se le ocurría nada que fuera tan importante como para justificar la interrupción por parte de Colette de su supervillante caché, y menos en aquel momento tan crítico. Miró a Landon como disculpándose. Un momento, por favor. Se sacó el teléfono del cinturón y presionó el botón del radiotransmisor. Oui, Capitán, un agente del departamento de criptografía es arrivé. El enfado de Fudge remitió un instante. ¿Un criptógrafo? A pesar de lo inoportuno del momento, aquello era probablemente una buena noticia. Tras encontrar aquellas críticas frases de Saunier en el suelo, había enviado un montón de fotos de la escena del crimen al departamento de criptografía con la esperanza de que alguien fuera capaz de explicarle qué intentaba decirles el conservador del museo. Y si al fin había llegado un criptógrafo era porque seguramente alguien había descifrado aquel mensaje. Ahora estoy ocupado, dijo Fudge en un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Tomaba nota de que había desobedecido sus órdenes. Dígale al criptógrafo que espere en el puesto de mando. Hablaré con él tan pronto pueda. Con ella, corrigió Colette. Es la agente Nebu. Aquella llamada iba a conseguir sacarle de sus casillas. Sophie Nebu era uno de los errores más flagrantes de la Dirección Central de la Policía Judicial. Criptóloga parisina que había cursado estudios en Inglaterra en el Roger Holloway le habían asignado a su equipo hacia dos años. Cuando el ministerio inició una campaña para incorporar a mujeres a las fuerzas de seguridad del Estado. En opinión de Fudge, la presente tendencia del ministerio a lo políticamente correcto redundaba en la debilidad de su departamento. No era solo que las mujeres carecieran de la fuerza física necesaria para desempeñar las labores policiales. Su mera presencia suponía una distracción peligrosa para sus compañeros. Y en ese sentido, Sophie Nebu distraía más que otras cosas. A sus 32 años, era tan decidida que rozaba la obstinación. Su apuesta entusiasta por la nueva metodología criptológica británica exasperaba continuamente a los veteranos criptógrafos franceses que estaban por encima de ella en el escalafón. Con todo, lo que más preocupaba Fudge era la verdad universal que decía que en una oficina llena de hombres de mediana edad, nada distraía más del trabajo que una mujer joven y atractiva. La gente Nebu insiste en hablar con usted inmediatamente, capitán. He intentado detenerla, pero en este momento se dirige hacia la galería. Le comunicó Colette. Fudge dio un paso atrás, incrédulo. Esto es intolerable. He dejado muy claro que... Por un momento, a Robert Landon le pareció que a Bezu Fudge le había dado una embolia. El capitán se interrumpió en mitad de la frase y abrió mucho los ojos. La mirada de Bezu Fudge estaba fija en algo a espaldas de Landon. Antes de que le diera tiempo a volverse para ver qué era, oyó una voz cantarina de mujer. Excusez-moi monsieur. Landon se volvió y vio a una joven que se acercaba hacia ellos, avanzando por la galería con paso ligero, resuelto, cadencioso, cautivador. Llevaba ropa informal, un suéter irlandés de color beige que le llegaba las rodillas y unas mallas negras. Era atractiva y tenía unos 30 años. El pelo, color caoba, le caía suelto sobre los hombros, enmarcando un rostro de cálida expresión. A diferencia de las rubias desamparadas y contitas que adornaban los dormitorios de los estudiantes de Harvard, aquella mujer tenía una belleza sana, se veía auténtica y radiaba una increíble sensación de confianza en sí misma. Para su sorpresa, la mujer se acercó directamente a él y le alargó la mano. Señor Landon, soy el agente Nebu, del departamento de criptografía del DCPJ. Pronunciaba las palabras con un acento mitad inglés, mitad francés. Es un placer conocerle. Landon le estrechó la mano y quedó un instante cautivado por su mirada fija. Tenía los ojos verdes, penetrante y la mirada limpia. Fudge aspiró con fuerza, preparándose sin duda para iniciar la reprimenda. Capitán le dijo ella adelantándose. Disculpe la interrupción, pero... Se ne parle un moment, soltó Fudge. He intentado telefonearle, prosiguió Sophie sin cambiar de idioma en una muestra de cortesía hacia Landon. Pero tenía el móvil desconectado. Si lo he apagado, por algo será, desopló el capitán. Estoy hablando con el señor Landon. Ya he descifrado el código numérico, dijo con voz neutra. A Landon le invadió una punzada de emoción. ¿Ha dado con la clave? Fudge no sabía si responder. Pero antes de explicárselo, prosiguió Sophie. Tengo un mensaje urgente para el señor Landon. Ahora la expresión del capitán era de creciente preocupación. ¿Para el señor Landon? Ella asintió y se giró para mirarlo. Debe usted ponerse en contacto con la embajada de los Estados Unidos. Tienen un mensaje para usted que le envía a alguien desde su país. Landon reaccionó con sorpresa y su emoción de hacía un momento se vio amortiguada por un atisbo de temor. ¿Un mensaje de mi país? No tenía ni idea de quién podía querer ponerse en contacto con él. Solo algunos colegas suyos sabían que estaba en París. Al oír aquello, Fudge apretó los dientes con fuerza. ¿La embajada americana? Repitió con desconfianza. ¿Y cómo saben ellos que se encuentra aquí? Sophie se encogió de hombros. Al parecer han llamado al señor Landon al hotel y el recepcionista le ha dicho que un agente de la policía judicial se lo había llevado. Fudge parecía estar desconcertado. ¿Y los de la embajada se han puesto en contacto con el departamento de criptografía? No señor, respondió Sophie con voz firme. Cuando he llamado a la centralita de la DCPJ en un intento de contactar con usted, tenían un mensaje para el señor Landon y me han pedido que se lo pasara si conseguía dar con usted. Fudge, confundido, frunció orceño. Se disponía a hablar pero Sophie no le dio tiempo. ¿Señor Landon? Dijo Sophie sacándose un papelito del bolsillo. Este es el número de servicio de mensajes de su embajada. ¿Quieren que llame lo antes posible? Le alargó el papel mirándolo fijamente a los ojos. Llame ahora mientras yo le explico el código al capitán Fudge. Landon estudió la nota. En ella había un teléfono de París y una extensión. Gracias, dijo con creciente preocupación. ¿Dónde encuentro un teléfono por aquí? Sophie hizo el gesto de sacar su móvil del bolsillo del suéter, pero Fudge la disuadió con un gesto airado. Parecía el Vesuvio a punto de entrar en erupción. Sin quitarle los ojos de encima a Sophie, cogió su propio teléfono y se lo ofreció a Landon. Este número es seguro, señor Landon. Puede usarlo con tranquilidad. Le desconcertó la animadversión de Fudge hacia su colaboradora. Incómodo, aceptó el aparato del capitán. Al momento, Fudge se llevó a Sophie unos metros más allá y empezó a regañarla en voz baja. A Landon, el capitán le caía cada vez peor. Se dio la vuelta para no presenciar aquella discusión. Conectó el móvil y marcó el número. Aguardó varios tonos y al final descologaron. Landon esperaba la respuesta de alguna operadora de la embajada, pero le sorprendió que le saliera un contestador automático. La voz le resultaba conocida. Era la de Sophie Neboux. Bonjour, vous êtes bien, chef Sophie Neboux? Decía la voz de la mujer. Je suis absenté pour le moment, mais... Confuso, Landon se volvió para aclararlo con Sophie. Disculpe, señora Neboux. Creo que sea... No, el número es correcto. Interrumpió ella al momento, como anticipándose a la confusión de Landon. La embajada tiene un sistema de mensajes automatizado. Lo que tiene que hacer es marcar un código de acceso para poder oír sus mensajes. Pero es que es el número de tres cifras que le ha anotado en el papel. Landon volvió a abrir la boca para aclarar aquel curioso malentendido, pero Sophie le dirigió una mirada cómplice que duró solo un instante. Sus ojos verdes acababan de enviarle un mensaje claro y diáfano. No preguntes nada y haz lo que te digo. Confundido, Landon marcó los números de aquella extensión. 454. La voz grabada de Sophie que seguía diciendo cosas se interrumpió al momento y Landon oyó una voz electrónica que anunciaba, tiene un mensaje nuevo. Por lo que se veía, el 454 era la clave secreta que usaba Sophie para acceder a sus mensajes desde cualquier sitio. ¿Y ahora resulta que tengo que oír los mensajes de esta mujer? Landon oía que la cinta del contestador estaba rebobinando. Tras unos momentos se detuvo y volvió a ponerse en marcha. Oyó el mensaje, que volvía a ser de Sophie. Señor Landon, decía su voz en un susurro temeroso. No reaccione de ningún modo cuando oiga este mensaje. En este momento se encuentra en peligro. Siga mis instrucciones al pie de la letra.